A nombre del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Escuela Superior de Artes de Yucatán, les doy la más cordial bienvenida al programa Música de Cámara en tu Municipio, proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, FONCA, para llevar la cultura a los municipios de Yucatán. Este video recital está dedicado al municipio de Tepacán. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Manuel Rubio, soy guitarrista clásico y en esta ocasión presentaremos Música de Cámara con nuestro invitado, el maestro Omar Tejero, guitarrista y gresado del ESAI. Vamos a interpretar obras muy bellas de diferentes épocas musicales con esta combinación instrumental que espero sea de su agrado. Muchas gracias. Música de Cámara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.